No están ni en una iglesia católica ni un templo budista. Cada domingo, el rapero Kanye West 41, dirige una ceremonia religiosa animada por un coro, músicos en vivo y que reúne a su familia y cerca de 50 distintos invitados. Lee también. Una experiencia de sanación, Kim Kardashian sobre las misas, que dirige Kanye West los domingos así lo ha mostrado el músico y su esposa, la empresaria Kim Kardashian, 38, en redes sociales, en donde comparten algunos registros de esta celebración cristiana que incluso llevarán al Festival Coachella el próximo 21 de abril. Es más como una experiencia de sanación para mi esposo. Es solo música, no hay sermón. Definitivamente es algo en lo que él cree, Jesús, y hay una vibra cristiana. Pero no hay predicación. Es solo una experiencia cristiana muy espiritual, dijo Kim al respecto. Fue justamente en Twitter por donde Kardashian compartió nuevos vídeos este pasado domingo, en donde no solo evidencia parte de la ceremonia celebrada en la colinas de Calabasas, California, Estados Unidos, sino que también muestra a su hija mayor, Northwest 6, intentando formar parte de la presentación del evento. En los vídeos se ve a la menor tomando un micrófono para unirse a los coros, a pesar que el aparato electrónico está desconectado. Aún así, la niña exhibe su extrovertida personalidad al intentar ubicarse en medio del espectáculo. Had to move up front and center pic.twitter.com barra bobsuek 2d, kim kardashian west, arroba kim kardashian, 8 de abril de 2019, north pic.twitter.com barra cjvsbslcc7, kim kardashian west, arroba kim kardashian, 8 de abril de 2019, I was going to post this earlier but couldn't figure out how to flip the video. A little glimpse of sunday service pentagrama pic.twitter.com barra 4m7 y si saax kim kardashian west, arroba kim kardashian, 8 de abril de 2019, hay que recordar que hace un par de días, north debutó en youtube en el canal de yo-yo sigua, una popular youtuber de 15 años que tiene cerca de 9,5 millones de seguidores en la red social. Revisa aquí el video. Etiquette es de esta nota.